De acuerdo con la ministra de Educación, Claudia Ruiz, el aumento de estudiantes en los establecimientos públicos ha generado que algunos alumnos no tengan escritorios y que los maestros no se den abasto para atenderlos, situación que estarán resolviendo al corto plazo. Al 8 de marzo la cartera contabilizaba 3.1 millones de estudiantes, de estos 2.72 millones en el nivel preprimaria y primaria, 299.244 en básicos y 72.611 en diversificado. Ruiz afirmó que tener más niños en las aulas es un buen indicador. Al duplicar la matrícula, pues es obvio que nos van a hacer falta maestros y nos va a hacer falta mobiliario, pero eso es una buena noticia. Lo que sucede es que muchas veces no analizamos lo que está pasando, entonces esa es una buena noticia. Nosotros queremos más estudiantes en el sistema y había desde hace mucho tiempo estudios para poder llevar a los estudiantes de sexto primaria a inscribirse al primer grado básico y no había sido posible. Los programas de apoyo hoy lo están haciendo posible. Agregó que se atrevieron a implementar programas en beneficio de los estudiantes, lo que ha generado que más niños quieran estudiar en el sector público. Tener la valentía de si nos vamos a atrever a hacerlo o no, pues nos atrevimos a hacerlo. Hoy tenemos un desafío más, pero no tenemos el desafío que los alumnos están fuera de la escuela, están adentro de la escuela. Ahora estamos juntos también resolviendo el desafío de los pupitres. Lo estamos viendo en el clúster de educación. El señor presidente también autorizó un proyecto especial con el Ministerio de Desarrollo Social para que podamos atender la demanda. Y por supuesto que también estamos viendo en la mesa técnica el tema de maestros. La ministra mencionó que están implementando estrategias para mejorar la educación, entre ellas la capacitación de poco más de 7 mil docentes. Fuerza Informativa Azteca. Y estadísticas del Ministerio de Educación están reportando que en el año 2018 hubo una deserción importante de estudiantes del 5.6 por ciento, situación que ha ido cambiando durante los últimos años. En el 2019, el 5 por ciento de los alumnos abandonaron el ciclo escolar y durante la pandemia se pronosticaba más del 15 por ciento de los menores de edad que iba a dejar sus estudios. Sin embargo, fue solo del 4 por ciento. A criterio de los funcionarios, esto se debe a la aplicación de programas educativos a distancia y también a la ayuda de la alimentación escolar. Ahí lo tiene entonces un cuadro completo en la pantalla sobre los porcentajes de la deserción escolar.